Bueno amigos, entonces, ¿qué pasa Luchi? Ven acá, tíralo contigo, ven. Luchi, ¿por qué la tristeza interna? Como amigos apoyan a Luchi aquí, Lucha. Ella sabe que la apoyamos. Es que anda triste y no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Nada. ¿Ah? Nada. Mira, desahogate y contarnos toda la verdad. Que ahí no lo va a saber nadie. ¿Luchi, machuchi? Maluchi es. ¿Qué tiene? ¿Sabes? Está como raro. Es que hay en la cara. Está igual a la lejana el canal. Como todos los enfermos, tiene Roma aquí hoy. Sin casacos. Este quiere ir a la... Hola. No. No. No, 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 no. Luchi. ¿Qué? Come on, ji. Venga para acá. Yo hablo aquí, ji. Hey, Luchi. ¿Qué te da en Cachiquel? Mucha. ¿Ah? Ah, paseando. Paseando. Don Miguel. Dale, dale Luchi, muchach. ¿Qué manda? No, no. Eres Don Miguel. Ah, don Miguel. que tal don Miguel? sepa que el se llama Miguel vea y entiende es que me llamo Miguel igual que usted se llama Miguel entonces somos dos Migueles ah yo soy Miguel Palacios mucho gusto estamos haciendo un videito aquí porque estamos entrevistando a Luchi que esta triste ah wey como la mira usted que esta triste o no? bien está triste va que si? no porque dice usted que estaba triste? va que si? si mas o menos que? a que le tira usted la tristeza? mas o menos como que? la que esta de azul ah? la que esta de azul ya vio es con ella no ella ve ah bueno va que ella esta triste? va que no va que no ella vio ellos son las únicas osea que la que esta triste es la blanca no ya vio el tema es con ella o no la de blusa negra ah la Ale la Ale esta mi bebé jajaja yo asi va jajaja jajaja la Ale si se ve jajaja 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 no le hizo nada al Tutis no jajaja no le hizo nada jajaja jajaja si quiere saber quien es el Tutis quien es el Tutis? frutis jajaja jajaja el Tutis es el novio de la Ale el que amaditimo jajaja 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 el que estamos entrevistando aqui a la Luchi porque anda triste y no sabemos porque queremos saber para nosotros apoyarlo apoyarla entre cuates jajaja 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 pero dice que desde hace una semana este jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja no es por nomas como que carga dolor de cabeza jajaja 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 dolor de cabeza o esta aburrida o algo así no es que yo le digo que que hay que la había anotado como unos cuatro dias y que esta asi media Pero como usted conoce como es Luchi, como es Tyri, como es Katy y ya se conoce como son ellos Le digo yo que tenes Luchi y le digo yo nada mas que te paso Estas llorando Luchi no No hombre Quiero fuerte Quiero fuerte ¿Será que será por eso Miguel? No tiene novio ¿Y nosotros la hemos visto? Si, yo para que le pregunto a quien viene Si porque me dijo que si le dolía la cabeza Después no por eso anda callada Novia si dice Papá Miguel ¿Usted ve la cadena? ¿Que ve la cabeza? ¿La llevamos al sanatorio? Al cantanario Al cantanario Al cantanario No tengo nada ¿Quieres una semana de descanso? ¿Quieres una semana de descanso? ¿Quieres una semana de descanso? Lo que pasa es que esta triste porque ya no puede ir a estudiar por la Covid Estas por eso Tampoco Vamos a la playa Vamos a la playa Ya se Vamos a comer a la nueva Ya se Acaba de comer pollo y quiere más pollo Una granizada preparada Eso te levanta el ánimo Un trago de bucano Ella quiere helado Tequila Ella quiere helado ¿Para que quiere helado? Chocolate ¿Quieres la niña? Ella quiere chevecha No, no Ella quiere chevecha Ella quiere chevecha Oh porque yo estoy malo Mira todo el mundo malo tal vez por eso Romario también anda malo A él le duele todo Yo estoy malo porque me esta creciendo la panza A Romario si le duele todo ¿A mi? Todo es el vivo Reiste Estoy bailando Baila otra vez y nos vamos a reír todos Pajarito si quería salir Baila otra vez y vamos a reírnos todos Así hace pajarito ¿A quien le dice pajarito? Que hace la abeja ¿La abeja no hace así? No La abeja tiene abeja La abeja hace así La abeja hace así Mira pues la abeja hace así Y hace ¿Cómo vuela la abeja? La abeja es así Vuela así No con esto ve No ¿Y cómo voy a volar yo con esto? Es un pollo Es un pollo Es una gallina Es una gallina La gallina tiene alas ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Y el que hace así? ¿El que hace? Estoy triste ¿Por qué? Si estaba triste así Le hacía ¿El que hace así? ¿Cuál es? ¿Cuál? Las mariquitas Es hueco No, las mariquitas huelan así Así Aquelas mariquitas son aquellas Unas rojitas Unas rojitas Pinteadas con negro Vamos a hablar de animales De nosotros Ah No de animales de verdad Vamos a hablar de nosotros de animales No de ustedes la gente Jajajajajaja Ay no ¿Pues sí? Ay no Roma no hizo reír a la Luchi De qué? Luchi Luchi Reíste Luchi reíste Baile Baile De la vuelta y baile así De la vuelta y monte Copsis Morte Copsis Morte Copsis ¡Aquí está! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya ha descubrado! Un aplauso para el doctor Román ¡Ay no! ¡Aquí está! ¡Ay no! Perdón, perdón Es que se alteró un poco Lo que pasa es que como yo le escupí la cara No Ocho a ver sale que es toda la comida espérate Lucha le vas a limpiar la carnita que le cayó de pollo del diente le cayó cabal dejame le voy a limpiar la cara va, yo también va, canta voy a limpiar la cara ay no está jurada la Lucha 100% feliz no, dice quiere más quiere más baile, más baile bien, dice quiere más baile no, ya me cure ya ay las nenas se curaron al comer esto que bonita hey, para las personas que no saben cómo se cura a la niña con esto, enséñale esto ya se cura se cura porque esto es quiebra las patas doña Teodora hola ay tenemos a doña Teodora hola ¿cómo estás? bien, nos están pegando doña Teodora ¿qué? no, él ah jajaja 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 dígale algo, regáñelo no, nos están pegando no, es mentira ¿ya ahorita trabajas doña Teodora? ahí hay donde la cancha hay que chiquiarlas hay que chiquiarlas adiós hay que ponerle siete montes siete montes aquí hay un, dos, tres, cuatro aquí hay que contar siete montes y ya bien, ¿y para qué siete montes? ¿para qué siete montes? sí, porque así se le hace ve y se le va al ojo por lo menos que ojo tiene la lucha no, ¿sabes qué hay que hacer con la lucha? mire este es el último remedio pero está al siguiente por ejemplo, si este no lo cura vamos a comprar una docena de huevos ajá y con ruda y este, ¿cómo le llamamos esta? agua florida ajo florida hay que pasar en la cabeza dice que si al huevo le sale un ojo es porque ya está ojeado ojeado y si le salen dos ojos es porque venía a dos ojos no, no se va a morir no, vale si le sale un ojo es porque está ojeada y si no le sale nada es porque está bien entonces quiere decir que alellado se va a curar pero yo me le quedo mierda no vayan a tomar esa receta por favor esto es suficiente y ya va desde el siguiente video ella va a estar bailando chiquito palo ella me chiquote vea el leño tiene llave ahí Katy de la casita no porque voy a meter la noche y para que nos vean si no van a decir que está haciendo violencia familiar jajaja violencia a la mujer jajaja nos pega vamos 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 no grabes porque esto no se graba porque la gente luego va a denunciar al ministerio al ministerio de salud vamos al ministerio público ah porque me diste de salud porque la voy a dejar sin salud jajaja jajaja para que la cure no que la... pues por eso amigo porque ahorita va a quedar sin salud pero ya mañana jajaja se va a regresar en la salud vamos 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 llévenos para allá atrás jajaja si pero no va a meter palo no vaya hasta a grabar me dice porque yo quiero ir a ver no porque si no se va a chiquear la gente aquí me está preguntando la gente que dice que si quieren ir a ver es vivo es vivo pero no lo vamos a grabar porque me va a denunciar lo lamentamos mucho gente nena como va y no me haces caso y yo porque eso se puede abrir sabe como ay me ayuda ya quedo ahí le voy a decir a mi abuelo que se le esta pegando a la casa ay perdón 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 al menos bueno este vamos a cortar el video porque le vamos a dar después de este video porque si no va a ya saben que en broma lo esta diciendo Romario jajaja esta segura segura en serio esta hablando en serio ay se le nota la seria ya veo al rato voy a estar la Luchi así con el ojo entonces voy a estar llorando en el otro video entonces si resulta así un video la Luchi si porque Romario en eso me caigo y se me alojó después ay wey en eso se caigo y después le voy a decir que se fue si si la cabeza le aparece así con golpes rayones no fui yo porque yo no me voy a llevar la espalda y si se caiga la espalda entonces va a andar así ve porque mire solo des de cuenta tiene una cosita aquí una cosita aquí yo le voy a pegar así tiene que haber marcado esto ay pues ya que le iba a dar esta cruzado con puchillos porque ya se lo hizo jajaja ay no ese es romano pero pero es la sella ve evidencia adios 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 el broma todo lo que dice jajaja jajaja enojado esta adios chicos adios adios